¡Oh, Dios, la gracia! Liturgia de las Horas Primeras Vísperas Domingo Octavo del Tiempo Ordinario Cuarta Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Hoy rompe la clausura del surco empedernido, el grano en él hundido por nuestra mano dura, y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen Cordero, que en esta tierra impía, se dio con alegría por el rebaño entero. Y hoy junta su extraviada majada, y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada. Hoy surge, viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora yacía en honda muerte. Y hoy alza del olvido, sin fondo y de la nada, al alma rescatada y al mundo redimido. Amén. Salmo 121 Antífona Deseen la paz a Jerusalén ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Deseen la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Deseen la paz a Jerusalén. Salmo 129 Antífona Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Cántico de Filipenses Antífono Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra. Aleluya. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra. Aleluya. Lectura breve. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Tenemos confirmada la palabra profética, a la que hacen bien en prestar atención, como a lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en su corazón. Ante todo, han de saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca fue proferida alguna por voluntad humana, sino que llevados del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Responsorio breve. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Su gloria se eleva sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Cántico evangélico. Antífona. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Aleluya. Preces. Invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en Él, y digámosle, míranos y escúchanos, Señor. Testigo fiel y primogénito de entre los muertos, Tú, que nos purificaste con Tu sangre, no permitas que olvidemos nunca Tus beneficios. Míranos y escúchanos, Señor. Haz que aquellos a quienes elegiste como ministro de Tu Evangelio sean siempre fieles y celosos dispensadores de los misterios del reino. Míranos y escúchanos, Señor. Rey de la paz, concede abundantemente Tu Espíritu a los que gobiernan las naciones, para que cuiden con interés de los pobres y postregados. Míranos y escúchanos, Señor. Sé ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión, y haz que todos reconozcan su dignidad y respeten sus derechos. Míranos y escúchanos, Señor. A los que han muerto en Tu amor, dales también parte en Tu felicidad, con María y con todos Tus santos. Míranos y escúchanos, Señor. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Dirige, Señor, la marcha del mundo, según Tu voluntad, por los caminos de la paz, y que Tu iglesia se regocije con la alegría de Tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con Tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias.